La PUSE, como parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, AUSHAL, y de la Red de Universidades al Cuidado de la Casa Común, RUC, se unió al Acuerdo Laudato Si en 2021. Este pacto, propuesto por el Papa Francisco, consolida y guía el compromiso que mantienen las universidades por el cuidado integral del planeta y las personas. Las compromete a cumplir los siete objetivos Laudato Si. Responder al clamor de la tierra. Responder al clamor de los pobres. La economía ecológica. La adopción de estilos de vidas sostenibles. La educación ecológica. La espiritualidad ecológica. Y la resiliencia y el empoderamiento de la comunidad. Respondiendo a este llamado, La PUSE mantiene un fuerte interés en la protección del planeta a través de varios proyectos que promulgan relaciones más solidarias y prácticas sostenibles con el mundo en que habitamos. Una de ellas es el proyecto Un Millón de Árboles, que reforestará a escala nacional superficies comunitarias, algunas devastadas por la erosión, con especies nativas y endémicas, en colaboración con las siete sedes de La PUSE, la empresa privada y la sociedad civil. Con las manos en la tierra, es un proyecto que recurre a la ecología integral comunitaria. A través de la creación de una escuela viva, que promueve el cuidado de huertos agroecológicos y prácticas de economía circular, genera conciencia sobre el cuidado de nuestra casa común. La comunidad impulsa esta propuesta para juntos y juntas reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras acciones, como seres humanos, sobre la naturaleza y la comunidad. A través de la implementación de soluciones arquitectónicas sostenibles, que abogan por la reducción y uso sostenible de recursos, La PUSE fomenta el proyecto Campus Sostenible y con ello contribuye a crear espacios amigables para la comunidad universitaria y la sociedad. El proyecto Cuidado de la Casa Común promueve la reutilización de plásticos, papel y cartón, capacita al personal de limpieza de La PUSE y aporta al trabajo de recicladores y recicladoras de base en Quito. El diseño de un museo interactivo para estudiantes de ciencia es el resultado de la experiencia de simbiosis industrial y economía circular, a través de la transformación de residuos electrónicos de un laboratorio de servicios ambientales y elementos de aprendizaje práctico estudiantil. Comciencia PUSE es el primer laboratorio de divulgación científica del Ecuador, un espacio que enlaza la ciencia con la comunidad a través de una comunicación atractiva. Cuenta con una comunidad digital de más de 270 mil seguidores en TikTok y más de 50 mil seguidores en Instagram. Su especialidad es la creación de contenido sobre medio ambiente y ecología integral. Promueve acciones sostenibles a través de la generación de contenido de valor social. Preocupados por la contaminación y para reducir las emisiones de gases hacia el medio ambiente, La PUSE impulsa prácticas de movilidad sostenible a través de su proyecto educativo Transmedia para el transporte, que motiva a la comunidad a reflexionar sobre sistemas de movilidad alternativos. El desarrollo de una app de auto compartido para la comunidad universitaria y el convenio con la empresa Tram y el MIT para la implementación de la app Tram, que fomenta una movilidad eficiente a cambio de incentivos para los usuarios. La PUSE lidera una campaña interuniversitaria de reciclaje de residuos electrónicos con las universidades vecinas del proyecto Intercampus, Universidad Politécnica Salesiana y Universidad Politécnica Nacional y forma jóvenes promotores y promotoras laudato si en su club de ecología integral. La universidad pone a disposición una catequesis ecológica, investigaciones, cursos prácticos formativos en ecología integral y un sitio web para conocer sobre estas y otras iniciativas, donde además se puede acceder a metodologías propias para el cálculo de la huella de carbono y la demanda de transporte en universidades. Y se vienen muchos proyectos más. La juventud nos reclama un cambio. Se pregunta cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los excluidos. La PUSE está llamada a ser testigo de esperanza.